1.400 profesionales de la sanidad dejarán de formar parte del Sistema Público de la Salud de la Comunidad Valenciana. El sindicato CESIF insta al Gobierno de la Generalitat Valenciana a que rectifique y contrate más personal. CESIF considera que las 5.040 plazas que se van a crear por parte de la Consejería son insuficientes. De hecho, son un recorte de 1.400 profesionales de la sanidad pública valenciana que no vamos a disponer de ellos en fecha 1 de mayo. La Administración ha anunciado la creación de 5.040 plazas de las 6.400 que existen en este momento, por lo que se producirá una reducción de 1.400 sanitarios. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios CESIF ha pedido a la Consellería la renovación de todos los refuerzos COVID en los diferentes departamentos de salud de la Comunidad Valenciana. El sindicato señala que su labor resulta indispensable para sacar adelante un sistema sanitario sobrecargado, tanto por la pandemia como por los casos de otras enfermedades. El sindicato reclama a la Consellería de Sanidad que rectifique y aumente las plazas de nueva creación hasta las 6.400 a partir del 1 de mayo, para progresivamente y a lo largo del año alcanzar las 11.000 necesarias. Y debemos de tener 11.000 plazas estructurales para dotar las plantillas al 100% y tener una sanidad pública que se merecen los valencianos y valencianas. CESIF también ha recalcado que existen importantes ausencias en especialidades médicas como geriatría, ya que en la Comunidad Valenciana únicamente hay 10 profesionales para atender una población de alrededor 900.000 personas que superan los 65 años. Categorías como logopedas, terapeutas ocupacionales, facultativos especialistas en geriatría, intensivistas que son necesarios. El sindicato apunta que las ausencias en las nuevas plazas también se observa en logopedas, terapeutas ocupacionales o en la única de nutricionista.